Bueno, estamos con Osvaldo Borchi, acaba de terminar el debut de Uruguay en los Juegos en el doble par ligero con Bruno Cetraro, Felipe Kluber Osvaldo, ¿qué conclusiones sacamos de este debut en la Serie 2? Bueno, pude seguir la regata, todo desde la salida hasta el final primeros metros bien, después de los mil metros ahí tenemos que mejorar mucho la estrategia se salió bien, se estuvo con el campeón del mundo y ahora estamos con un grupo muy parejo sabíamos que era muy difícil, salimos a ver qué pasaba y cuando ya vimos que no pasaba más la gente se preparó para el repechaje del día de mañana, que es nuestra gran final o sea, definitivamente los chicos hicieron un trabajo y después de los mil metros fueron paulatinamente en descenso para no hacer más esfuerzo del necesario porque ahora la gran final de los Juegos Olímpicos es el día de mañana es donde hay que jugarse al 100%, no hay de otro chocolate acá hay que ajustar algunos detalles y salir a buscar, que va a ser una regata súper pareja una regata muy pareja con todos los botes, porque están todos los botes dentro de las mismas condiciones si bien nosotros nos ubicamos últimos con un tiempo que es muy parecido al resto de las embarcaciones o sea que no hay una diferencia muy grande con el resto de los participantes que quedaron en tercero o en cuarto o en quinto lugar entonces eso nos da una luz para seguir trabajando y planificar bien el trabajo de mañana una vez que sepamos contra quién vayamos pero definitivamente hay que hacer una regata muy pareja, trabajar bien y dejar el mejor de los mil para acá, hacerlo todo mucho mejor ¿Cómo terminaron los deportistas, tanto Bruno como Felipe físicamente? porque es un día de muchísimo calor, fue muy exigente, casi no corre viento fue una regata muy exigente desde lo físico, ¿cómo terminaron? una regata muy agobiante definitivamente, hoy es un día pesadísimo y mañana se espera un día terrible también bueno, terminaron como las condiciones, bien pero mal o sea mal porque después de haber trabajado fuerte no podés terminar bien pero bueno, ya están recuperándose Felipe está en la bicicleta, Bruno está en el antidoping una vez que termine el antidoping va a comenzar a recuperarse y bueno, en la tarde trabajaremos también en la recuperación para estar mañana a las 10 de la mañana acá firme con quien sea bien, la última es, el objetivo mañana me imagino que es conseguir los 3 primeros lugares eso le daría el pase a la semifinal A o B ese es el objetivo, ¿cómo se planifica? ¿cómo se va trabajando con tan poco tiempo entre regata y regata? bueno, el objetivo siempre fue ese o sea, nunca yo quise soñar más de la realidad o sea, nosotros venimos a buscar acá estar entre los 12 ese es nuestro objetivo y el primer paso es tratar mañana de estar entre los 3 primeros eso va a depender de nosotros fundamentalmente y de que los rivales no sean más rápidos que nosotros así que depende principalmente de nosotros, de nuestro equipo y ese es el primer objetivo, no podemos pensar en otra cosa más que estar entre los 3 primeros en el día de mañana y va a ser una carnicería mañana porque los botes están súper parejos súper, súper parejos así que mañana fue un día terrible bueno, muchas gracias Ovaldo y bueno, mucha suerte gracias Ovaldo, dime amén ovaldo, dime ovaldo, dime